¿Qué tema estamos tratando en este programa, eh? Que tiene como nombre una pregunta, ¿en dónde estamos? Que ya no es una pregunta, sino que es una visión del país, una visión ya de todo el proceso político de estas últimas décadas, cómo se fue construyendo un modelo socialista, marxista, en Uruguay, deplorando al Estado de Derecho, al Estado Constitucional de Derecho, por ende deplorando a la democracia representativa, que tiene una fachada formal de democracia representativa, que es el sistema electoral de mayorías, con periodicidad en las elecciones cada cinco años, bajo, bueno, la eventualidad de elegir un nuevo gobierno y plantearnos la alternancia de partidos, en este caso una coalición como el Frente Amplio, y una alianza electoral, por otro lado, llamada coalición de gobierno, no tiene nombre, no sabemos cómo llamarla, no tiene un nombre porque no está registrada, no está inscripta en la Corte Electoral. Este sistema, con esta formalidad de la democracia representativa, perdió sustancialidad, que es lo que importa. En el derecho de fondo, el derecho sustancial, en nuestras leyes, la naturaleza jurídica de nuestras leyes, y la naturaleza jurídica y política de nuestras instituciones de poder, de los poderes del Estado, ya no tenemos democracia representativa, ya no representan la voluntad constituyente que está consignada en la Constitución, y a la que responden, bueno, un acervo de leyes de mucha importancia que afortunadamente tenemos todavía. Ya se está hablando de que están diseñando los popes marxistas, los juristas marxistas, entre ellos Diego Camaño, que están diseñando un nuevo Código Penal. Así que, agarrate Catalina, de paso viene bien, utilizamos una terminología de una murga comunista, compañera, agarrate Catalina, agárrense de las manos. Bueno, lo cierto es que el Frente Amplio te plantea, el progresismo ya fue, vamos a reconocer todo lo que hicimos, todos los avances, te dicen ellos, pero ya fue, ahora comunismo, puro y llano. No te lo dicen de esa manera, te están hablando del socialismo comunista sin decírtelo. Hay mucho para seguir estudiando, investigando y compartiendo con ustedes, pero te voy a decir esto para que vean la estrategia que utilizó el Frente Amplio. Dice Norberto Goyo que cuando se instaló ese sistema de los sindicatos con Mussolini, algunos teóricos comunistas se dieron cuenta que estaban evaluando o sobrevalorando demasiado al partido como la institución revolucionaria, al partido comunista, y no habían caído en la cuenta que los sindicatos son grandes herramientas revolucionarias y que pueden tener una fortísima incidencia en la vida pública y en la vida institucional de un país. Y lo vieron a raíz de su primo hermano, que era el socialismo fascista, de Mussolini. Ese hipernacionalismo patológico que planteó también una patología política económica que fue precisamente ese sistema corporativo, de corporaciones. Los sindicatos alineados al gobierno y a las cámaras empresariales que están alineadas al gobierno también y en acuerdo con los sindicatos. Son tres círculos que están de acuerdo, como pasa en nuestro país. La referencia al sindicato abre el discurso sobre la forma de hacer política. Claro, en un sistema democrático, mediante la unión de intereses parciales que se hacen valer precisamente mediante las organizaciones sindicales, dice Goyio. Cuando la unión de intereses es la expresión de una vasta categoría como la de los obreros, ahí entendieron, si a los sindicatos los convertimos en la vasta expresión, la abarcativa expresión organizativa, social, de representar a los obreros y a los intereses de los obreros del país, ¿qué pasaría ahí? Esa organización adquiere una influencia política mayor, muy importante, determinante, mayor que la ejercida por las asociaciones sindicales que obedecían a los oficios o a los sindicatos vinculados a las empresas que los empleaban. Eso que plantea el sistema técnico profesional de sindicatos como organizaciones libres dadas a que a la libre disposición de la voluntad en la negociación colectiva con la empresa empleadora, los sindicatos por empresa. Ese es el sistema abierto, plural, flexible de un sindicalismo democrático que tiene su poder limitado como todos los poderes limitados que tiene el Estado, esa institución que obedece a la magistratura privada, es decir, los romanos entendieron que estaba el ius publicae, el derecho público, y el ius privatum, o el derecho privado, ius publicum, en un latín más clásico era el ius publicae, pero el ius publicum y el ius privatum, es decir, el derecho público y el derecho privado. ¿Qué te querían decir los romanos? Que hay intereses públicos, eso tiene que ver con el bien común, con el bien público, es el Estado y su relación con los particulares, es el Estado y su relación con otros Estados, ese es el derecho público, el Estado como un sujeto de derecho, y el derecho privado es el derecho que regula, organiza la vida entre los privados, los privados entre sí, la relación entre privados, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, que establece normas entre los privados y en el derecho laboral se concibe desde la perspectiva liberal de un modelo de desarrollo económico que obedezca al principio de que de la libertad al derecho inalienable de la libertad y de la propiedad privada, como dice el artículo 32 y lo establece el artículo 36, la legítima actividad industrial, empresarial, profesional, el derecho a integrarse a un sindicato, artículo 57, y que tenga franquicias, es decir, exoneraciones, ¿por qué? Porque no son una institución ni comercial ni industrial y tampoco son una asociación civil, sino que es una organización a los efectos de reunir trabajadores para negociar en un plano de igualdad con los empleadores, el sindicato y los empresarios en un plano de relación libre de una libre disposición de la voluntad de ambas partes para negociar temas que sean en común, intereses en común entre los obreros sindicalizados y la empresa incluso. Por lo tanto, los efectos que tendrán esas negociaciones quedan circunscriptos al ámbito laboral de esa empresa. ¿Se entiende la diferencia de esto con un sindicato único por actividad que representa a todos los trabajadores de esa actividad económica? El sindicato de la construcción, el sindicato del vidrio o de los refrescos de los envases, qué sé yo, el sindicato de los docentes, los sindicatos únicos de los funcionarios públicos que además son inconstitucionales, no obedecen, no responden a lo que dice el artículo 58 respecto al funcionario público integrado de la función y que tiene por constitución digamos limitado, prohibido, prohibido su derecho a cualquier tipo de actividad proselitista en nombre de la función pública y dentro de las dependencias de la función pública, pero especialmente en nombre de su función pública, en nombre de su calidad de funcionario público. Bueno, nuestro país pasa todo lo contrario de eso que establecen los artículos 58 y 59 de la constitución rompiendo con lo que dice el artículo 82 que somos una república democrática de democracia representativa como se establece en todo ese elenco de artículos que hacen a la ley electoral establecida por constitución y que es complementada por la ley electoral que la interpreta que son los artículos que obedecen al capítulo de la estructura y la digamos justicia electoral que establece la constitución. Por lo tanto dice Bobbio claro cuando descubrieron esto ahí cambiaron las aguas se dividieron las aguas dentro de los teóricos del partido comunista porque vieron que los sindicatos que representen a una expresión de esa tan vasta categoría van a tener una influencia política mayor que la ejercida por organizaciones menores de sindicatos por empresa o sindicatos como en su época hubo por oficio que también puede haber que es los gremios los famosos gremios que la constitución también formula el gremio de qué sé yo los los mecánicos automotrices y que en ese caso sería un sindicato por actividad pero que se circunscribiría también a las relaciones laborales a lo negociado entre los empleadores y esos trabajadores de la industria o de la actividad económica de la mecánica automotriz ahí estaría el modelo del sindicato por rama de actividad pero incluso eso puede pasar es decir pueden convivir esos sistemas y como ahora se establece en el gobierno de Milley el estado le da preferencia a todos los acuerdos por empresa de sindicato por empresa sucede que ese tipo de sindicalismo formulado así como por actividad económica obedece a ese conjunto de trabajadores que trabajan para muy pequeñas empresas prácticamente familiares que de pronto tienen 5 o 10 empleados y se pueden reunir varios de ellos configurando un sindicato que abarque la actividad que obedece a esa a esa industria o a esa actividad que abarque esa actividad económica pero no a toda la actividad porque de pronto vos tenés un sindicato más abarcativo que obedece a la organización sindical de trabajadores que están vinculados a 15 empresas automotrices o de talleres mecánicos etcétera pero después tenés otra gran cantidad que como son empresas más grandes tienen cada una de esas empresas sindicato de la empresa por empresa eso es lo que vio Bobbio que habían visto en la nueva etapa de la estrategia revolucionaria hacia el comunismo por lo tanto el discurso sobre las vías de la política en un sistema democrático no estaría acabado si no se tomase en cuenta las formas de unión que van teniendo las distintas agrupaciones que el estado concibe que tengan vida y que tengan poder porque son el poder también son construcción de poderes en este caso son poderes dentro de la magistratura privada así dentro del ámbito del derecho privado pero que inciden mucho pero a su vez en nuestro país se mezcla porque tenés la construcción del poder sindical dentro del derecho público dado que los sindicatos hoy por hoy incluso desde el marco de la ley de los convenios colectivos tienen la potestad la atribución por ley de ser los negociadores a nivel nacional a nivel del país de los funcionarios públicos de los funcionarios que trabajan dentro del estado como COFE como FENAPES como AFUTU todos los sindicatos que integran funcionarios públicos negocian con el gobierno y establecen políticas económicas políticas de recursos humanos políticas de categorías laborales políticas salariales con el gobierno co gobiernan con cada gobierno que nos pide el voto y en el ámbito privado también inciden fuertemente en el modelo económico del país porque van a negociar y van a crear que van a crear derecho van a crear desde esas negociaciones colectivas normas laborales que van a ser necesariamente aplicables porque tienen el imperio de la ley son coercitivas van a ser refrendadas por un decreto presidencial esas mesas de negociaciones colectivas de las que tanto salen a parlotear los ministros como este ministro ahora cuando te hablan de las cláusulas de paz y las nuevas rondas de negociaciones colectivas para la recuperación del salario real y para ver si llegan a un acuerdo y cómo se va a hacer el proceso de la recuperación del salario real de lo único que te están hablando es de que están negociando inflación que están negociando subir el salario de los empleados sin consultar la realidad económica de cada una de las empresas que tienen distinto porte distinta fortaleza económica distintas características hay muy pequeñas empresas empresas un poco más grandes medianas otras grandes que tienen distintas realidades económicas en cuanto a sus utilidades y no se consulta la sustentabilidad económica de esas empresas porque parece que en este país todo tiene que funcionar por decreto salario mínimo y de ahí para arriba por decreto por acuerdo de negociaciones colectivas la jubilación mínima va a ser por decreto sin consultar si la economía del país permite hacer eso hay tanta producción de riquezas hay tanta producción de bienes de bienes de capital de bienes de consumo de bienes de producción y de servicios hay tanta producción hay tanta economía para establecer esos rangos de salarios para los empleados públicos por ejemplo o establecer esos rangos salariales de salario mínimo también en la actividad privada para todas las empresas bueno eso es lo que vio el comunismo que había que lograr e ir dejando de algún modo una fachada de la libertad de asociación y la libertad de opinión pero ya no es libertad de opinión porque estamos opinando sobre esta estructura de poder estamos opinando sobre cómo gestionarla cómo desarrollar gestión desde la estructura de poder ya establecida desde ese status quo de lo que ya es el establishment pero quien opina en contrario de todo esto quien discrepe y simplemente por defender nuestra constitución y nuestras tradiciones doctrinarias jurisprudenciales legislativas de nuestro estado de derecho pasa a ser en este país un outsider como en este caso esta actividad periodística la actividad periodística de un outsider de un independiente a quien no toleraría por ejemplo un gran medio de prensa de este país no toleraría en este discurso no lo soporta el sistema este se plantea un sistema con dispositivos de inmunidad para con este discurso o esta narrativa de investigación periodística que está advirtiendo que está reclamando la reconstrucción del estado de derecho perdido de lo cual el sistema político en su plenitud no habla y no hablará no creo que hable en esta campaña electoral alguna tibia voz algún comentario descontextualizado sobre algún aspecto o algún punto de inconstitucionalidad pero no te van a hacer ver el organigrama el plan sistemático de la construcción legislativa de un estado que ya no es el estado de derecho de acuerdo a todo lo que te digo a la constitución a nuestra jurisprudencia a nuestra tradición legislativa a nuestra doctrina es decir a nuestras cátedras del derecho constitucional del derecho público el derecho administrativo el derecho penal el derecho laboral el derecho civil principio de igualdad ante la ley estabilidad jurídica separación de poderes y control entre los poderes poderes limitados del estado todo eso ya no funciona porque dejó de funcionar el poder legislativo obedeciendo a los límites de competencia y de poder que la constitución le dice se excedió y legisló un modelo político lo político está por encima de lo jurídico y tenía razón el viejo Vizcacha nos vemos mañana para seguir viendo y si en donde estamos chau